Definitivamente de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo que haya una auditoría que revise exactamente cómo han sido aprobadas las urbanizaciones, qué urbanizaciones les falta documentación, etcétera, etcétera. Es una resolución que, por si acaso, si ustedes sacan el mapita de dónde en realidad es esa pausa, no tiene nada que ver con la mancha urbana. Es mucho más adentro, precisamente donde está el techo. Esa organización es ahí adentro. Esta riocierra y todas las demás de Colinas no están, ¿no? No están dentro de esa pausa. ¿Cuánto es la mancha urbana de Porobio? No lo puedo decir, no lo puedo decir, no sé exactamente cuántos son los. Pero son diferentes, ¿no? Hay diferentes, hay la que es Colinas, se llama Pueblo de Colinas de Uruguó, está Terevinto, son cuatro en realidad. Terevinto, Las Cruces y el Pueblo Antiguo de Porobio. Y lo que es Colinas de Uruguó. ¿Esto estaría dentro del Pueblo de Colinas de Uruguó? Esa es la mancha que tenemos ahí. ¿No ha habido otras ampliaciones aparte del Pueblo de Colinas? No, no. Entonces, podríamos colegir que la mayor parte de las 152 organizaciones no están dentro del área urbana ya aprobada. Es que ahí hay un tema, ¿no? Las famosas 152 no es el número que tenemos nosotros. ¿Qué es el número, Cachana? Mucho menor, estábamos hablando de unas 70, si no me equivoco. Con permiso, según lo que hablé hoy con las autoridades de Porongo, son 102. Como le digo, la información completa nosotros como federación tampoco la tenemos porque la alcaldía de Porongo no nos proporciona esa información. Lo que sí te puedo garantizar es de que la mayoría de las urbanizaciones convivientes están en esta zona de acá. ¿Estamos hablando de 1.500 casas? No, mucho más. Por ejemplo, esta urbanización tiene 200 lotes. Solamente esta urbanización. Colinas tiene otro monto. Nosotros estamos pasando una carta a nuestros afiliados, que son 19 urbanizaciones las grandes, para que nos proporcionen toda la documentación, es decir, información. ¿Cuántos vivientes tienen? ¿Cuántos vehículos entran? ¿Cuántos vehículos salen? Para tener realmente un censo claro. Porque el anterior censo estableció como 7.500 habitantes en todas las zonas. Sí, pero son desde el 2012 el censo, estamos en 2017, y eran más o menos unos 12.000 a 14.000 habitantes. Fue por eso que la señora Sosa, la arquitecta Sosa, en una entrevista, no mentirás, el 27 de abril creo que fue, dice, pero si son 15.000 en Porongo ya tienen su puente, nosotros somos 2 millones. Entonces, es una comparación ilógica en referencia, ya se mencionan unos 15.000. Nosotros creemos que es mucho más. Nosotros creemos que mínimo debe ser más de 20.000 personas. 20.000 personas, estamos hablando de Porongo total. En la zona conocida como Uruguay, que está en la jurisdicción de Porongo. Por lo menos debemos, yo creo que deberíamos ser unos entre 8.000, es grande. Por eso estábamos hablando de alrededor de 1.500 familias, digamos, unos 1.700 familias aproximadamente. Sí, más o menos debe ser, no tengo el dato exacto, sinceramente no tengo el dato exacto. Sin embargo, en toda la zona que ahora se conoce como Uruguay, que llega hasta el borde del río, hasta 4 kilómetros de la rotonda de Portachuelo, hay más de 21.000 hectáreas ya urbanizadas. Lo que pasa es eso, que han crecido por todo lado, techo está a este lado, allá hay una parte que inclusive se llama la nueva ciudad del Uruguay, que no está dentro del Uruguay, pero que llega a esa copa bélgica, Portachuelo, etc. Es gigante, es gigante. Tú ves el mapa en Google Earth y está urbanizado por todo lado. Sí. Ese es el problema, que no tiene vivientes además. Y ese es otro de los grandes problemas que tenemos con un solo acceso. Está más o menos pronosticado que para el año 2020, por hongos, si todo fuera normal, debería tener unos 800.000 habitantes. No vamos a llegar a eso. O sea, difícilmente tendríamos otro puente hasta 2020 en realidad. Por eso, entonces ese es un gran problema que tenemos. Ahora, otro gran problema es que no se puede hacer un puente por cada organización que así lo plantee, digamos. Pero aquí, eso hay que ser claro. La única urbanización que está haciendo un planteamiento de puentes es el Uruguay Village. No hay otra. Pero tampoco hay calles comunicantes. O sea, no hay forma de sacarle rédito a un solo puente porque no hay avenidas estructuradas, etc. Si tú te vas aquí a la esquina, vas a encontrar lo que es la salida al puente Bicentenario. Es de esta esquina de acá. Es un camino antiguo que había hacia Porongo, que se utilizaba en realidad. No afecta a ninguna parte privada, a ninguna propiedad privada. Y te conecta directamente a la carretera de Porongo, que está más adelante. Y a las cruces. Entonces, el lugar natural para ese acceso es este. Y el puente Bicentenario es un puente que viene, es institucional. Incluso cada urbanizador tenía que pagar un monto por cada metro cuadrado habilitado para urbanización a fondo de ese puente. No el urbanizador. El comprador. El comprador, el viviente. Hay una ordenanza municipal que es del año 2012 que establece una escala. Mientras más cerca al puente, más pagas. Los de Porongo no van a pagar. Más o menos así funciona la cosa. Ni los de techo. ¿Ah? Ni los de techo. Ni los de techo. Por ejemplo, yo sé que los de techo y el urbanizador, que es el señor Novillo, ofreció un dinero para aportar para el puente. Si lo pagó o no lo pagó, no sé. Pero no ha habido un aporte. Entonces, tú vas a pagar impuestos y dicen su aporte. Han dejado de cobrar un tiempo. Creo que otra vez lo están volviendo a cobrar. Porque esa es la forma de financiar el Bicentenario. Es la única forma. Es aporte propio de los vecinos. ¿Cuántos puentes necesita el urubo? ¿El urubo o Porongo? Porque ahí hay que diferenciar. El urubo es una cosa y Porongo es otra. Ya. ¿Cuántos puentes necesita el urubo y cuántos puentes necesita Porongo? Es que por el tema de la cantidad de urbanizaciones, deberías necesitar por lo menos unos cuatro puentes. Pero tampoco podemos perforar al otro lado. No se puede perforar. Y esa es una de las razones por las cuales aplaudimos que por fin las autoridades se pongan de acuerdo por un lado y luego se pongan a trabajar en este tema. Porque si tú te fijas por acá, también han perforado a los de la CRE el cordón ecológico. De hecho, hay una brecha de casi 8 o 10 metros. Han arrasado con todo lo que es árboles, etc. Y tienen la autorización de todo el mundo. No se puede perforar el cordón. Pero en otras partes del mundo, Estados Unidos, para no ir muy lejos, Argentina, Brasil, hacen puentes y vías de comunicación encima de los cordones, encima de las reservas. Por encima. Por encima o respetando. Hay un montón de normas, hay un montón de formas de mitigar el impacto ambiental. Entonces, se puede hacer. Es voluntad política. Aquí, la verdad que ese puente es voluntad política. Y sabemos que la Arcadía de Santa Cruz no tiene esa voluntad. Al principio dijo que sí. Ese es un proyecto del 2011. En 2012 sale la ordenanza municipal. Claro, estamos en 2017 y hasta ahorita no se ponen de acuerdo. Primero sí que va a presentar, inclusive, los accesos del cuarto anillo hacia el puente, los del municipio de Santa Cruz. Ya estaba para firmarse el convenio y aparece el tema de la ley. Ellos piden el tema de la ley. Tardó un año, aparece un diputado que presenta la ley y se arma todo un lío por el cordón ecológico. Entonces, hay un doble discurso ahí que realmente es lo que a nosotros como vivientes, que no somos políticos, que no somos inversionistas, que no somos urbanizadores, que no tenemos nada que ver, nos tienen a vuelta. Nos tienen a vuelta. Ese es el problema. Y esta resolución es una resolución importante. ¿Para qué? Para poder ya empezar a determinar y trabajar en forma ordenada y planificada. Perfecto. ¿No?